La vocación a la vida religiosa al sacerdocio es de entrega y sacrificio total. En los últimos años la iglesia había perdido terreno entre los jóvenes. Eran pocos los interesados en congregarse a este llamado divino. Ha habido una recuperación. Los jóvenes están mirando hacia el sacerdocio como una opción de vida que verdaderamente vale la pena. Los jóvenes en la actualidad enfrentan grandes retos y la vida sacerdotal está llena de estos. Conocer y seguir el llamado de Dios hace posible el tener nuevos sacerdotes. Como que también yo me lo he preguntado y digo pues a lo mejor Tijuana o las ciudades necesitan también de jóvenes, de sacerdotes. Y digo pues si este es mi camino pues a lo mejor. Por año la arquidiócesis de Tijuana traía un promedio de siete sacerdotes. Paulatinamente se ha logrado recuperar esta vocación. Pues empieza un poquito la recuperación. Estos años de vacas flacas no sé cómo analizaros porque se nos vino. Pero en realidad estamos recuperando terreno. Los muchachos son muy generosos. Ven con entusiasmo y con ilusión la vida sacerdotal. La pérdida de vocación sacerdotal, aseguró el arzobispo, obedeció a un descuido de la iglesia. Ya que el mismo sacerdote debe a través del ejemplo fomentar este deseo. Compartir lo que vivo, lo que he vivido con los demás para que también se acerquen a la iglesia. La iglesia para cubrir toda la pastoral tiene la necesidad de que por año ingresen al seminario entre 25 y 30 jóvenes. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño.